La agrupación Visión 23 lleva a cabo una colecta de recursos financieros para la compra de un camión que va a servir para el combate de incendios en la zona oriente de esta ciudad de Uruapan. Este se entregará a bomberos profesionales de este municipio. Sí, es un grupo de Visión 23, así se denomina Acorde a las Generaciones. Es un programa de liderazgo que se lleva a cabo en B-Leader. Una de las metas que tenemos es lograr una obra en beneficio de la sociedad. En esta ocasión es adquirir un camión equipado para los bomberos. La base de bomberos que está para la ESFU-3 se llama Bomberos Profesionales. El costo va a ser 200 mil pesos. Somos 11 personas las que estamos incluidas en esta labor social. Ahorita llevamos recaudados 36 mil pesos. Noe Godínez Arredondo, integrante de esta agrupación y comisariado de elegidos de San Francisco Uruapan, informó que el costo de esta unidad será de 200 mil pesos. En las escuelas hemos estado en los semáforos, en el centro, hemos girado oficios a algunos empresarios y vamos a hacerlo conducente. Y también a la sociedad, quien guste apoyarnos por medio de alguno de los miembros. Somos 11, o un servidor. Yo estoy en el ejido de San Francisco Uruapan como presidente del comisariado. O varios también ya han estado mandándome mensaje por WhatsApp o en el Face, en el Messenger. Y acudimos por el donativo, lo que guste en cooperarnos. Reiteró que ello se hace ante las deficiencias que presenta esta estación de bomberos que se ubica en la zona oriente de Uruapan. Se propusieron tres obras. Esa obviamente fue la que ganó. La proponemos, se llama a los centros que trabajan este programa de liderazgo. Y ya ellos votan cuál es la mejor opción, en qué se beneficia en mayor número a la sociedad y cuál es la más emergente. En este caso, ellos decidieron por comprar el camión de bomberos porque la base a la cual se va a donar, pues no cuentan con los medios necesarios. Nada más tienen un carrito, se la pasa descompuesto y ellos a veces andan en sus vehículos. Y como ha habido varios conatos de incendio o cuestiones emergentes para la zona poniente y de aquí a que llegan las otras dos bases, la que está en el centro o la que está en la latino, pues nos es imposible o les es imposible a ellos cumplir al 100% con las exigencias y la emergencia. Con imágenes y edición de Giovanni Ramírez, informó para Multimedios Televisión, Carlos Alonso.